Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan ahí bien? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por unirse a la presentación, a la plática del día de hoy. Bien, pues vamos a dar inicio a la presentación. Ok, en realidad esta presentación nace acerca de la eterna batalla que existe sobre todo entre ventas y mercadotecnia, pero les voy a pedir un poquito de paciencia, vamos a llegar también a la parte técnica. No obstante, contarles lo que suele suceder. Bien, el equipo de mercadotecnia y generación de demanda son los encargados de generar leads, es decir, generar nuevos prospectos para que ventas pueda dar seguimiento y por supuesto pueda generar nuevos negocios. Ahora, ventas siempre se queja de que mercadotecnia le da prospectos no calificados y mercadotecnia a su vez siempre se queja de que ventas no da seguimiento a los prospectos que se les envían. Mientras tanto, el equipo de ventas mantenimiento, soporte, aseguramiento de calidad e implementación, pues ellos siguen trabajando. Ellos están totalmente ajenos a lo que pasa en esta lucha. No obstante, esta lucha también los incluye. Y acá me gustaría comentarles un breve ejemplo. En alguna ocasión vi una plática de cómo utilizar redes sociales para poder crear una marca personal, pero que además desde esa marca personal se pudiera posicionar la marca para la cual uno trabaja. Es decir, posicionarme a mí mismo como un instrumento de venta. La gente de ventas me decía, oye, pero yo por qué tengo que utilizar mis redes sociales para posicionar la marca. Para eso están las personas de mercadotecnia. Y entonces yo les preguntaba a los de ventas, bueno, sí, pero si tú posicionas el producto, si tú posicionas la marca, entonces quién es al final del día quien va a cobrar la gran comisión, el de mercadotecnia o tú. Y en ese momento me decían los de ventas, bueno, tienes toda la razón. Bajo esa óptica sí vale la pena que nosotros también posicionemos el producto. No obstante, insisto, esto no es solamente algo que aplique para ventas de mercadotecnia, esto es algo que aplica absolutamente a todas las personas que laboran en una empresa. Bien. Entonces vamos a darle para adelante. Acá vamos a platicar, como la charla del día de hoy menciona, es que el asset más importante de una empresa de tecnologías de la información eres tú. Pero primero tenemos que definir qué es un asset. Muy bien, un asset es un artículo físico digital que sirve para promocionar un producto o servicio. Y entonces aquí lo que ustedes me podrían argumentar y tendría toda la razón, me podrían decir, oye, pero sabes que yo no soy un artículo, yo no soy un tangible o intangible, yo no soy un servicio. Y ustedes tendrían absolutamente toda la razón en contestarme eso. No obstante, la salida de su trabajo definitivamente sí es algo cuantificable, sí es algo que tiene una marca y sí es algo que repercutirá en la percepción de un cliente o de un usuario, ya sea de un producto o de un servicio. Y me gustaría mucho ponerles un ejemplo práctico. Vamos a platicar de Lotus Notes. No sé si recuerden esta solución, Lotus Notes, que en su época era la alternativa a Office. Entonces llegaba IBM y posicionaba a Lotus Notes como una alternativa de Office y en su época tenía un costo más alto o similar que Office. Desde luego, la diferencia de precios derivó a que Lotus Notes fuera en declive hasta que de plano IBM dijo, bueno, ¿sabes qué? Ok, te lo voy a vender. Bueno, es más, no te lo voy a vender, te lo voy a regalar. De tal forma que Lotus Notes en su momento fue totalmente gratis. Perdón, Lotus, la solución de Lotus Notes es el cliente. Bien. El cliente que es Lotus Notes, este que es la competencia de Outlook, se posicionaba como una herramienta de colaboración en la cual se rescataba la parte social eficiente y verde. Y con verde me refiero a que no necesitas entonces imprimir correos, no necesitas imprimir documentación y se decía que la colaboración social ya estaba aquí. Lotus Notes, les platico un poco cómo funciona. Tiene dos cosas muy interesantes. La primera es algo que se llama Team Room. El Team Room es un repositorio de documentación en donde la gente llega a la información y archivos y a través de estos Team Room se pueden compartir dichos archivos. Muy bien. Hasta acá todo suena muy bien. También tienen algo que se llama bases de datos. Uno se conecta a una base de datos y directamente desde el cliente de correo electrónico puede ver información como los días de vacaciones que se tienen disponibles, los días de vacaciones que ya se han solicitado. Se pueden ver también estados financieros, recibos de nómina, etc. Vaya, Lotus Notes sí incluye capacidades muy robustas. Entonces, una vez más, los vendedores llegan y lo posicionan como Lotus Notes, es social, eficiente, verde y la colaboración social está aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que llegamos a la demostración del producto y nos damos cuenta de que, pues, puede ser social, puede ser colaborativo, puede ser verde. No obstante, el diseño deja mucho que desear. El diseño no me habla de algo social, el diseño no me habla de algo colaborativo. Vaya, no refleja lo que estoy tratando de vender. Eso fue con Lotus Notes 8.5. Vamos nosotros ahora a una nueva versión que es Lotus Notes 9 y el posicionamiento ya cambia. El posicionamiento, dicen simplemente, Lotus Notes es social. Vamos a la demostración y, en efecto, ya todo lo que tiene que ver con el diseño, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, las bases de datos, los team rooms, la red social empresarial, dentro de Lotus Notes, ya todo refleja ahora sí el speech de que Lotus Notes es social. Entonces, con esto yo me refiero a que todos somos un asset de mercadotecnia para las empresas de tecnologías de la información. Porque todo nuestro trabajo va a hablar como una marca integral. No podemos llegar con un cliente y decir, bueno, pero soy el de ventas, yo no soy el mensaje, pero si mi producto es feo es por culpa de los de desarrollo. Y los de implementación no pueden llegar a decir, no, bueno, mi trabajo es conocer tus requerimientos e implementar. Si se ve bonito o no, pues tampoco es mi trabajo. En realidad no va por ahí. En realidad, cada uno de nosotros somos parte de una gran empresa en la cual todos debemos de dar el mismo mensaje si es que queremos triunfar como equipo. Entonces, bien, todos estamos llamados a dar un mensaje, tanto ventas como mercadotecnia, soporte, aseguramiento de calidad, desarrollo y implementación, administración, dirección general, vaya, intendencia. Todos los miembros de un equipo estamos obligados a los siguientes pasos. Uno, conocer la audiencia. Acá vamos a poner un ejemplo de lo que debería de ser un mensaje integral. Y lo vamos a dar con un ejemplo que todos conocemos, el icónico James Bond. Entonces, todos debemos de conocer a la audiencia. Y en ese caso, nuestra audiencia es Britannic. James Bond, por supuesto, es de Reino Unido. Ahora, todos debemos de ser únicos. Vamos a ver que tenemos diferentes actores que han encarnado a James Bond. Tenemos a Sean Connery, Roger Moore, Chris Brosnan, Daniel Craig, etc. Todos y cada uno de ellos han interpretado a James Bond. Pero, cuando digo que debemos de ser únicos, pongo el ejemplo de Daniel Craig, que así, él sea James Bond, James Bond como Sean Connery, es totalmente distinto en sus características individuales. Por ejemplo, Daniel Craig es el único James Bond que sangra, es el único que se despeina, es el único que se ensucia, caray, es el único que llora. Entonces, así, nosotros ofrezcamos el mismo producto, así nosotros ofrezcamos el mismo servicio, que la competencia, en el fondo, va a haber diferenciadores, y esos diferenciadores son los que tenemos que rescatar para sobresalir de la competencia. Así mismo, todos estamos llamados a ser apasionados. Y, retomando el ejemplo de James Bond, pues, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Londres 2012, pues, Daniel Craig, encarnando una vez más a James Bond, llega en helicóptero por la reina de Inglaterra. Vaya, esto es la primera vez, o al menos creo que es la primera vez, en la que vemos una unión entre los medios masivos de comunicación y la realeza inglesa, préstandose para poder hacer, pues, una amalgama de esta forma. Entonces, tenemos que ser apasionados, y además está hablando muy bien a nivel personal de este actor, que dijo, bueno, pues, entonces me voy a poner la, me voy a poner la casaca de James Bond, voy a participar, y bueno, pues, vamos a darle para adelante con toda la iconografía de Gran Rectal. Y además, todos estamos llamados a ser congruentes. Como marca, todos tenemos que ser congruentes. Y una vez más, retomando el ejemplo de James Bond, él es congruente, él siempre utiliza gadgets, no importa la época, no importa el año, él siempre va a utilizar un Aston Martin. Entonces, para recapitular, todos, para poder dar un mismo mensaje como empresa, desde Intendencia hasta Dirección General, debemos conocer a nuestra audiencia, debemos ser únicos, es decir, encontrar ese diferenciador que nos pone sobre la competencia, necesitamos ser apasionados, necesitamos dar el plus, o como decía el video viral de hace ya algunos años, dar el foie. Todos debemos ser apasionados, debemos ser congruentes, y por último, todos debemos ser líderes. Y acá me gustaría ponerles un ejemplo, el ejemplo de Amazon. Amazon maneja lo que se llama principios de liderazgo. Ellos tienen 14 principios de liderazgo, el cual todos y cada uno de los empleados debe de aplicar en su vida diaria. Uno suele pensar, ah, bueno, un líder es una persona que está en cabeza de un equipo de trabajo, pero en realidad no lo es. Una persona que es líder, no solamente lidera un equipo de trabajo, sino que primordialmente se tiene que liderar a sí mismo. Y entonces, por ahí también podemos retomar una de las frases célebres de Muda, que dice que para rectificar al mundo, primero tienes que hacer algo muy difícil, y es rectificarte a ti mismo. Entonces, eso es lo que propone Amazon en su cultura laboral, con sus 14 principios de liderazgo. Bien. Siguiente tema. Ok. Y eso es bien importante. Otra razón por la que cada uno de nosotros somos un asset de mercadotecnia es porque así nosotros seamos el front end de la compañía, es decir, así nosotros seamos ventas, mercadotecnia, o seamos el back end, como desarrollo, implementación, etc. Un prospecto y un usuario no solamente nos va a googlear como marca, sino que nos va a googlear como personas. Por ejemplo, cada vez que me acerco a hacer una propuesta de desarrollo de software, lo que nos preguntan es, por favor, dame el currículum de las personas que tienes en implementación, y dame el currículum de las personas que tienes en desarrollo, vaya, en todas tus áreas técnicas, necesito conocer al equipo. Y en algunos casos me dicen, ¿sabes qué? No basta con conocer su currículum, necesito conocerlos en persona. Mientras tanto, mientras yo les entrego la propuesta, ellos van a revisar en Google, o bueno, van a googlear, van a buscar en los buscadores, van a la redundancia, información de las personas. Y la pregunta que yo les hago es, si yo llegara con una propuesta de trabajo a un cliente X, y les digo que son ustedes los que van a formar parte del equipo de trabajo, y esos prospectos o clientes nos busquen a ustedes en internet, la pregunta es, ¿qué van a encontrar? Y acá la respuesta es, igual de mala, si me encuentran con fotografías discriminatorias, como estando borracho, eso es exactamente igual de malo que si cuando me dubleen, no encuentran absolutamente nada. Porque en la época actual, si uno no tiene una huella digital, entonces, pues, ¿verdad? Es casi como si no existiera. Entonces, vamos a platicar un poquito de cómo construir una marca personal. Y primero, vamos a tomar un ejemplo. El ejemplo es, porque puede decir, oye, Jorge, bueno, pues, sí, yo soy un empleado de X compañía, pero, pues, la marca debería de hablar más que mi propio nombre. Y vamos a ver que no es así. Acá tenemos un ejemplo de marca personal versus compañía, es decir, la persona versus la compañía. Brands es uno de los estudios a nivel marca más importantes del mundo. Es generado por una agencia que se llama PM. Y ellos, año con año, generan el estudio de qué marca es la más importante en términos de valor. Entonces, acá vemos cuáles son el top 10 de las empresas. Claramente, vamos a ver que el top 3 son empresas de tecnología, siendo Google la primera, siendo Apple la segunda, y Microsoft la tercera. Para el ejemplo del día de hoy, me gustaría tomar puntualmente el caso de Microsoft. Y entonces, yo les hago una pregunta. ¿Quién creen que tenga más seguidores? ¿El perfil de Twitter de Microsoft? ¿O el perfil de Twitter de Bill Gates? Entonces, al tiempo que armé esta presentación, Microsoft tenía 7.7 millones de seguidores. La pregunta, si viene el aire, ¿quién creen que tenga más seguidores? ¿Microsoft o Bill Gates? Caguillego nos dice Gates. Elizabeth, perdón, Andrés me dice que Bill Gates. Mónica nos dice que Microsoft. Elizabeth nos dice que Bill Gates. Y bien, la respuesta es, por supuesto, Bill Gates tiene muchísimos más seguidores que Microsoft. Entonces, basándonos simplemente en este breve ejercicio, nosotros debemos de concluir que, en efecto, tener una marca personal es tan, o incluso más importante que pertenecer a una marca como compañía. Acá nos dicen, Raúl me dice, bueno, sí, porque Gates es una leyenda. Exacto. Pero, ¿qué creen? Bill Gates comenzó siendo una persona. Y un conjunto de personas forman una organización. Y una organización con fines de lucro son una empresa o una compañía. Entonces, tenemos que regresar a las bases y poder construir a partir de ellas. Entonces, vamos a ver que, en realidad, el término marca personal no es algo que sea nada nuevo. En realidad, la marca personal inició o fue retomado en 1997 por una revista norteamericana que se llama Fast Company. En ese momento, esa revista norteamericana lanza una portada que se llama The Brand Called You. Y dice, no te puedes mover hacia arriba si no sobresales. Eso es algo muy interesante. En 1997, vamos a recordar los que ya teníamos uso de razón para entonces. En 1997, todavía GeoSites estaba en boga. Es decir, aquella pseudo red social en donde nosotros podíamos crear páginas de internet con HTML, con fondos que se duplicaban hacia el infinito, con tablas, cuando se utilizaba mucho tipografías que brillaban. Es decir, que no que brillaban, que parpadeaban. En 1997, el sencillo No Doubt, perdón, el sencillo, y fue el nombre del sencillo de No Doubt. Bueno, Don't Speak, disculpen, Don't Speak. Titanic era el sencillo más popular de entonces. En 1997 se estrenó Titanic. Vaya, desde entonces ya existía el término de marca personal. Eso quiere decir que vamos tardísimo. Ya vamos casi 20 años tarde en la construcción de nuestra marca personal. Es más, hay estudios que indican que para 2020 va a ser imposible encontrar un correo electrónico con nuestro nombre y de tantas personas que hay. Bien. Entonces, vamos a construir nuestra marca. Nuestra marca personal se va a construir a partir de la misma marca, perdón, a partir de la misma manera que se crea una marca empresarial o una marca comercial. Por un lado, vamos a tener un nombre. Por otro lado, vamos a tener un logo. Y por otro lado, vamos a tener una identidad. Lo primero es muy sencillo. Lo primero es nuestro nombre. Lo que les comentaba es que en 2020 será imposible encontrar una cuenta libre. Por lo cual, es necesario, después de este webinar, después de esta sesión, correr a buscar los dominios de páginas de internet con nuestro nombre, correos más populares también con nuestro nombre. Pero, ¿qué pasa en el supuesto de que nuestro nombre ya esté tomado? Bueno, entonces acá la invitación es utilizar el nombre completo en todas las redes sociales. Así sea largo o, bueno, si en realidad es un nombre exageradamente largo, lo que debemos de hacer es utilizar una alternativa poco convencional de nuestro nombre. Por ejemplo, Jorge Salgados, bueno, hay para aventar, bueno, a ver, desde el principio. Jorge hay para aventar para arriba. Salgados, a lo mejor no hay tantos como Jorge, pero también hay bastantes. Jorge Salgados, se reduce el universo, pero sigue habiendo bastantes. Ustedes pueden googlear y van a encontrar políticos, van a encontrar escritores, artistas, etc. Entonces, si en este caso yo veo que Jorge Salgados ya no es una alternativa, bueno, entonces voy a crear una opción diferente. En este caso yo me manejo como Jorge A. Salgados, donde ya no hay tantos, sigue habiendo al menos unos tres, cinco, pero bueno, eso reduce muchísimo el universo. Acá, por supuesto, la sugerencia es que se tenga sentido común al momento de utilizar nuestra marca, o sea, el nombre. Entonces, ya tenemos el nombre, que es lo que viene, bueno, en este caso va a venir un logo. Puede que nosotros no vayamos a construir todo un logo, porque quizá no tengamos esa experiencia en cuanto a Illustrator, en cuanto a Photoshop, en cuanto a paqueterías de diseño gráfico. Pero, si tenemos algo que nos va a diferenciar de absolutamente todas las demás personas del planeta, y eso es nuestra persona. Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar fotografías como nuestro logotipo. Y acá yo les traigo algunas sugerencias que tenemos al día de hoy para construir una marca personal y para explotar nuestra imagen. Entonces, el tip número uno es lucir a Pablo. Acá en los ejemplos tenemos a dos personas, tanto un hombre como una mujer, y ambos traen una sonrisa. Una sonrisa va a ser un símbolo mundial de amabilidad. Si yo estoy en una... Vamos a suponer que yo quiero comprar un alimento en una cadena de comida rápida, pero hay dos filas, no sé qué fila es para comprar y no sé qué fila es para entregar. Si yo veo a dos personas, una persona tiene senda cara seria, ve a una persona que tiene una sonrisa, a quien me voy a acercar a preguntarle. Por supuesto, me voy a acercar a preguntarle a la persona que tiene una sonrisa. Entonces, ese es el tip número uno. Bueno, el tip número dos, bueno, sí, el tip número dos es que la fotografía debe ser acerca de ti. Es decir, tú debes de estar en primer plano. En fotografía, el recorte que tenemos en pantalla se llama medium shot, es decir, es a partir de medio pecho y hacia arriba que podemos ver la imagen de la persona. El fondo, en este caso, está blureado, pero en el caso de él, sí es un poco más photoshopeado. En el caso de ella, es algo que en fotografía se conoce como profundidad de campo. Esa profundidad de campo lo que nos va a dar es justamente este efecto de blureado, en donde el primer plano va a ser la persona y, simple y sencillamente, la foto va a hablar por sí misma. La mayoría de la gente, ¿qué hace? Bueno, pues sube fotos de sí mismo, selfies. Y además de que usar selfies está mal, ponen fotos de sí mismos con un fondo extravagante. Pueden poner un fondo en el mar, pueden poner, bueno, no solamente el fondo, puede que estén... Bueno, no voy a hablar de la vestimenta, la vestimenta es el siguiente tipo. Puede que detrás de ellos haya más personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que cuidar acá, el tip es, es acerca de ti, tú debes de salir del primer plano y nada más debería estar saliendo en la fotografía. El siguiente tip es el de la vestimenta. La vestimenta es fundamental al momento de tomarnos una fotografía para construir una marca personal. En este caso vemos que ambas personas tienen una vestimenta profesional sin caer en lo que podríamos llamar estirada. Es decir, el hombre tiene una camisa abierta, no trae corbata. ¿Por qué? Porque de igual manera la corbata hoy en día es un símbolo de rigidez y es un símbolo de marcar distancias. Entonces, si una persona parece casual con una camisa relajada, un poco abierta, teniendo los dos últimos botones abiertos, vamos a vernos casuales, relajados y sobre todo lo que esto quiere decir es apertura. Entonces, esta persona no solamente es afable, sino que esta persona es abierta. Lo que quiere decir que si yo tengo una duda profesional, esta es la persona con la que me tengo que dirigir porque me va a dar lo que yo le estoy solicitando. Lo mismo sucede con la foto de la chica. Ella, de igual forma, trae, bueno, demuestra apertura en la blusa. Y acá puede sonar a doble sentido, y sí y no. Y voy a explicar por qué. De la misma manera en la que un hombre con corbata habla de rigidez y de distancia, una mujer con una blusa también muy cerrada, habla exactamente de lo mismo, habla de una distancia. Entonces, acá esta chica está utilizando una blusa que demuestra apertura, pero que también, por sentido común y por profesionalismo, no cae en lo vulgar. Y además está utilizando un collar, el cual ayuda para llamar la atención y que justamente la mirada no se vaya a otros lados, porque bueno, vivimos en un mundo para bien, formal y sexual, y sí podría darse el caso de que la mirada baje. En este caso, ella lo equilibra muy bien con una blusa bastante decente y un collar. Ahora bien, ambos están utilizando saco. También el saco es sinónimo de profesionalismo. Si cualquiera de los dos estuviera utilizando solamente la camisa o solamente la blusa, entonces ya estaríamos hablando de apertura en extremo. Y lo que no queremos decir es, mira, yo soy súper relajado, yo soy súper casual. No es algo que queramos exhibir o mencionar, claro, a menos que seas el CEO de Facebook, en cuyo caso, pues puedes vestirte como se te pegue a la gana. Pero, él llegó ahí previo a generar su marca personal. Entonces, nosotros estamos trabajando de alguna manera al revés. Primero estamos trabajando en nuestra marca personal y después vamos a construir nuestras empresas, por así decirlo. Otros tips que me gustaría compartir con ustedes son los siguientes. Entonces, uno, por lo que más quieran, gusten y manden, no utilicen arte. Es decir, hay mucha gente que se toma una fotografía, la renderea y, pues vaya, no es profesional. No es profesional salir con una foto caricaturizada, digitalizada. No es lo que queremos demostrar. Por otro lado, no, tampoco es recomendable utilizar memes, desde luego. Desde luego está baneado utilizar mascotas. Y otra cosa que también está baneada es tomarse un selfie y subirlo. Si bien no todo el mundo tiene acceso a un estudio fotográfico, todos tenemos un amigo con un celular. Y este amigo con un celular nos puede tomar una foto perfectamente profesional. Lo único que tenemos que hacer es cuidar la iluminación, cuidar la vestimenta, que nosotros seamos en primer plano, nos ir a Pables y listo. Con eso es más que suficiente para tener un gran logo, que es justamente nuestra imagen personal, nuestra persona. Lo que sigue para construir una marca, entonces, es la identidad. Dependiendo del autor al que le pregunten, dependiendo del autor al que le pregunten, les va a decir cuáles son las dimensiones de las marcas. En este caso, la mayoría va a coincidir con estas cinco dimensiones. El primero va a ser la emoción. Entonces, una marca debe de ser emotiva, debe apelar a la parte emotiva de la persona. Sobre todo debe ser jubilosa, es decir, debe ser optimista. Las marcas también pueden ser sinceras. Una marca, perdón, un ejemplo de una marca emotiva pudiera ser una ONG. Las ONGs juegan mucho a la parte emotiva. Por ejemplo, un Greenpeace. Un Greenpeace lo que hace es, se va directamente a la emoción, poniéndote un animal en sufrimiento, un animal en caltiverio, etc. Se va directamente a esa parte que te dice, oye, eso está mal. Otra dimensión es la sinceridad. Y un gran ejemplo de una marca que es, de una marca, perdón, que es sincera, es Dow. ¿Por qué? Porque ellas utilizan modelos que son la mayor parte, porque la verdad es que tampoco lo hacen al 100, que son la mayor parte naturales. Entonces, lo mismo ponen a una modelo pasadita en kilos, lo mismo ponen a una modelo, pues ya de 55 años con pecas, lo mismo ponen a una modelo con chinos rebeldes, no también peinados, etc. Esta es una gran marca que habla de sinceridad. Luego tenemos el caso de las marcas que hablan de irregularidad. Y la irregularidad es casi sinónimo, en este caso, de irreverencia. Y un gran ejemplo es Deforma, Deforma.com, que toma noticias sarcásticas, hace bromas, etc. Esto es como un ejemplo de una marca que pueda ser irregular. Por otro lado, otra dimensión es que las marcas pueden ser competitivas. Y no hay mejor ejemplo que todas las marcas deportivas. ¿Por qué? Bueno, el ejemplo de Nike es muy claro. Primero tenían un eslogan de Just Do It. Simplemente hazlo. Hoy en día también toda su publicidad, toda su promoción está orientada a hacerte sentir como si tú fueras Hussein Bolt. Y esto solamente de utilizar sus productos, ¿no? Y por último vamos a tener a todas aquellas marcas que son sofisticadas. Las marcas sofisticadas, por ejemplo, vamos a tener a todas aquellas, sobre todo, que se dedican a la moda. Por ejemplo, Hugo Boss, por ejemplo, Chanel. Todas estas marcas que hablan no del producto, sino de alguna manera del estatus a que tú estás accediendo por utilizar la marca en cuestión. Esto, insisto, son las dimensiones de una marca comercial. Pero ahora bien, una persona como tal va a tener diferentes niveles, perdón, diferentes dimensiones que quiera explotar. Vamos a ver que tenemos tres en particular. Una persona debe de reflejar experiencia, liderazgo y originalidad, que en este caso es innovación. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Una persona que ya tiene cierto tiempo en su industria, que ya cuenta con cierta jerarquía, que ya ha ido a dar pláticas a diferentes países, que es líder de opinión. Bueno, lo que debe de reflejar con sus fotografías, con sus mensajes, es justamente experiencia. Una persona que además, bueno, no una persona que además, sino otra persona, independientemente del tiempo que lleve en su industria, y que ya sirva como un líder de opinión, que ya tenga a su cargo equipos, o una vez más, que simplemente sea líder de sí mismo, pueda hablar de liderazgo. Eso quizás es un poco más complejo de demostrar en una fotografía, sobre todo cuando lo comparamos con experiencia. Experiencia va a hablar sobre todo de actos pasados. Actos pasados es, por ejemplo, fui con un cliente de tales características, y sus problemas eran 1, 2 y 3. ¿Cómo logramos solventarlos? Bueno, lo solventamos de la siguiente manera, y se expone todo un tratado de cómo se resolvió el problema. Bueno, eso es hablar de liderazgo, perdón, de experiencia. Hablar de liderazgo es, ya no eres la persona que está resolviéndole la vida a otra, sino que más bien eres la persona que está ofreciendo puntos de vista para que esta otra persona conecte los puntos, se asuce las manos y los realice por sí mismo. Por ejemplo, un consultor, y con consultor me refiero a un advisor. Entonces, un advisor llega a una compañía, o llega a una empresa, hace un levantamiento, y te dice, mira, mis problemas son estos. Entonces, el líder le va a decir, bueno, entonces, cambia todo tu modelo, hace una regeneración de procesos, hazlo así, hazlo asado, y sigue estas pautas. La originalidad es, de alguna manera, menos compleja, bueno, es, a ver, es más compleja de obtener, pero es menos compleja de expresar. En originalidad vamos a tener puntualmente lo que tiene que ver con innovación. Innovación, a su vez, quiere decir, tomar algo viejo, y refrescarlo, como el caso de un iPod, en donde ya existía el MP3, claramente ya existía la reproducción musical, pero, se le da un giro, y entonces, se lanza un producto, que pudiera parecer totalmente, innovador. la otra parte, de ser original, es, ver las necesidades de mercado, y como no hay algo, que satisfaga esas necesidades, entonces, se lanza un producto, totalmente de cero, que las va a, cubrir. Esa es la diferencia, pero a su vez, y puntualmente, para la gente, creativa, y aquí va a ser un, paréntesis, la gente creativa, no es solamente aquella, que trabaja en agencias publicitarias, no es solamente aquella, que es diseñadora gráfica, o artista, en realidad, la creatividad, es, afrontar, problemas, de maneras, no obvias, esa es, alguna, una definición muy básica, de creatividad. Entonces, si uno es creativo, a su vez, es original, no necesito ser, insisto, el diseñador, para poder decir, ah, es original, yo me viste de rosas, es original, yo tengo, una mecha de color azul, en mi cabello, otra mecha de color amarillo, es original, no, no va por ahí, va por, la parte de, yo hago rosas, totalmente, nuevas, y diferentes, veo el mundo, desde, desde otro aspecto, eso es, hablar de, originalidad. En, bien, y por último, para, previo a pasar a la parte de preguntas y respuestas, entonces, lo que debemos buscar es una relación, ganar, ganar, una persona sólida, es decir, una marca personal sólida, nos va a ayudar a crear, un equipo sólido, el cual, a su vez, nos va a ayudar a crear, una marca sólida, tenemos que buscar ese equilibrio, de, yo persona, yo, persona individual, yo persona profesional, esas dos personas, mostrarlas, de cara al cliente, de cara al mundo, y de cara, sobre todo, al interior de la empresa. Hay un término, que ha estado, en boga, y este término es el de, intrapreneurcio. Desde los últimos años, me parece que ya son, ya son casi 10, eh, en el que el término, emprendedor, ha estado, en boca de absolutamente, todos. Entonces, un emprendedor, es aquella persona, que se anima, y pone un nuevo negocio, puede ser tecnológico, puede no serlo, pero vaya, que lucha de manera, incansable, que es apasionado, que da absolutamente, todo, para brindarle al mundo, un nuevo producto, o servicio, que dicho sea de paso, es original. Pero, ¿qué pasa con las personas, que no quieren emprender, un nuevo negocio, o que de momento, no han tenido ese momento, de claridad, e iluminación, para poder lanzar, eh, un nuevo producto, o un nuevo servicio? ¿Qué pasa con todas, aquellas personas, que en realidad, son felices, al interior de una, empresa, porque eso les da estabilidad, porque eso les da, inserte aquí, eh, lo que sea, que esté buscando la persona, que sea cubierta, por la empresa, ¿qué pasa con ellos? Y entonces, surge este término, que se llama, intrapreneurship, y el intrapreneurship, es justamente, el emprendimiento, al interior, de una empresa, y es, ser igual, de, apasionado, ser igual, de entregado, igual, de trabajador, pero al interior, de una empresa, entonces, acá el mensaje, justamente es, ustedes, con su intrapreneurship, cuidando su marca personal, con estos dos elementos, ustedes van a ser, un gran asset, de mercadotecnia, para, la empresa, para la que ustedes, laboren, y bueno, con esto, ya me gustaría, abrir a, preguntas, y con todo gusto, las vamos, respondiendo, perfecto, pues entonces, si no, no hay preguntas, de mi lado, no queda más que, agradecerles, muchísimas gracias, por el tiempo, mucho provecho, y espero que esta plática, les haya ayudado, y espero que puedan, aplicar algunas de las cosas, aquí expuestas, para que, por supuesto, tengan mayor, número de éxito, tanto personal, como profesional, siniestro, para que, si no, sí, bien, adiós, yél, cien連 무대, i, y, ya, y, Gracias por ver el video